Con adeudos de pagos de quincenas, pagos de retroactivo, entrega de uniformes, espera de aguinaldos y otras prestaciones donde se violentan los derechos de los trabajadores, los sindicatos del sector salud en el estado de Veracruz, de un aproximado de 16 mil trabajadores, realizaron marchas así como paros de labores en los hospitales de salud, incluyendo el de Poza Rica. Ahorita esperemos que también los paguen el aguinaldo y todos los que tienen pendientes con este lado, que es la Secretaría de Salud. Por parte de la licenciada Luis Ángeles, como de un lado, es sobre todo la protección del salario hacia el trabajador, es decir, que no se violen. Continuaremos hasta que nos veamos reflejado la mayoría de nuestros pagos, porque las autoridades ya se van y nosotros necesitamos que nos dejen pagados todos lo que ya tenemos ganado, como es nuestro aguinaldo. ¡No se apresente! ¡No se apresente! ¡No se apresente! ¡Micena da la morada! ¡Micena pagada! ¡Micena da la morada! ¡Micena pagada! Y como tal, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de la Salud y Asistencia, de esa soberanía de asistencia, decide hacer este movimiento de manera justificada, ya que se violentaron los derechos, como fue el pago de la quincena, es decir, no se nos pagó. Pues hasta ahorita, según después de las 12 pagaban, pero como nada más quieren pagar la quincena, pues no, no nos vamos a levantar de este plantón. De igual manera, en esta ciudad, trabajadores de la jurisdicción sanitaria 3 se encuentran en brazos caídos en las instalaciones del sindicato, en espera de indicaciones para ejercer más presión contra el gobierno. Cabe hacer mención que algunos trabajadores pierden la esperanza de un buen fin de semana, programa anual en todo el país, que en Veracruz no se tendrá una derrama económica como la del año pasado. Para El Mundo TV, Livia Díaz, Gavino Escamilla y Jorge Hernández.